Las muertes violentas en el cantón Durán no datan de este año, o de hace pocos meses. Aunque actualmente el número de víctimas puede llegar hasta cinco por día, los cuerpos colgados en febrero de 2022 ya anunciaban que en Durán iniciaba una violencia sin tregua. Un mensaje muy parecido a los que hacen los carteles del crimen organizado en México. Según cifras policiales, en lo que va de 2023, se registran 100 muertos. De ese total, solo entre el 28 de junio hasta el lunes 17 de julio, se contabilizaron 39 asesinatos. En ese cálculo hay víctimas colaterales, menores de edad que estaban con posibles blancos. Detrás de toda esa violencia hay un objetivo. El tráfico de drogas, que se apodera de territorios pobres, de calles de tierra y al menos 42 invasiones, utilizadas por algunas mafias como guaridas. Todas se ubican en el 35% del territorio que, irónicamente, es urbano. Un problema de años en Durán que hasta ahora ninguna administración ha podido resolver. Según la policía, actualmente tres bandas delictivas se disputan Durán. Chone Killers, brazo armado de los choneros, Latin Kings y una célula pequeña de los lobos, cuyos líderes cuentan con anillos de seguridad para ser alertados de la llegada de autoridades. En medio de la violencia desatada por estas bandas, que han arrancado una cacería entre líderes para matarse entre ellos, está la gente que se siente presa dentro de sus hogares, sin poder salir a trabajar tranquilos. La gente tampoco puede abrir negocios por las denominadas vacunas o cobros extorsivos. Incluso una decena de propietarios de locales han sido víctimas de secuestro. ¡Bájalo que se muere hoy! ¡Se me muere el cielo hoy! Asimismo, porque las balaceras ahuyentan el comercio y la vida normal de esta ciudad, donde hasta el mismo alcalde, Luis Chonillo, fue víctima de un atentado el día en el que intentaba posesionarse. Incluso el titular del cabildo aseguró que en Durán no hay ningún funcionario que no haya sido amenazado, lo que revela la compleja situación de seguridad que se vive. Y aunque el Estado intentó controlar la criminalidad en Durán, como en el Cerro Las Cabras, que ha sido intervenido en al menos siete ocasiones en tres años, la presencia de bandas es comparada con la maleza que vuelve a crecer. A pesar de que se destinó un equipo élite de militares denominado Brigada Antiterrorismo, desde mediados de mayo para que patrullen constantemente el cantón, eso no impidió que en Durán la vida sea imposible para sus ciudadanos, pues en medio de estado de excepciones, se han cometido asesinatos a plena luz del día. ¡Gracias!